Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad tenemos invitado a Zunilda Vázquez Muñoz, emprendedora, ganadora del premio Talenta de Corteva AgriScience. Bienvenida, Zunilda. Quiero que tú te introduzcas un poco, que nos expliques qué es lo que haces. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada. Me presento. Yo soy una mujer emprendedora. Partí bajo el alero de Prodemo INDAP, un programa de mujeres rurales, donde se me capacitó y se me instruyó con respecto al cultivo de los hongos ostras. Dentro de eso también iba capacitación de marketing, de cómo negociar con este proyecto. Al final nosotros queríamos independizarnos como mujeres y ser nuestra propia jefa en el fondo. Y egresamos dos. Tengo una socia en este minuto que ya está haciendo su sala de proceso de chitaque y ahí viendo que nos resulte otra variedad. ¿Cuáles son los productos que venden ustedes? Por el momento estamos solamente con el ostras y tuvimos también rosado. Se nos ocurrió hacer el rosado ahí y mi compañera, como te digo, está esperando que salga el chitaque. Como yo vivo en un sector rural, me ha costado mucho lo que es regularizar para poder obtener la resolución sanitaria. Me dijeron, tú en este momento estás produciendo hongo ostras fresco a granel desidratado. Nada más. Con eso tenemos que obtener sí o sí la resolución sanitaria como microempresa familiar porque no me pide tanto papel. ¿Y a futuro qué es lo que esperas sacar? ¿Algún otro producto? Yo a futuro estoy pensando en conserva, escabechado, un sazonador a base de hongo, harina, porque queda muy rica la masa. También habíamos pensado en la posibilidad de una hamburguesa vegana, pero la resolución sanitaria me coarta hasta que yo no la tenga y ahí me amplío con el rubro. Mi plan futuro, ir al festival del hongo y conocer allá a los chiquillos de la fundación. Pero mira, hay todo un submundo en torno a los hongos, al festival del hongo. Hay un museo también que tienen los chiquillos, el otro día lo descubrí. Hay un museo del hongo también. Ahora ellos tienen todo muy virtual, muestran, de hecho con el Instagram uno ahí se mete y encuentra información, pero de todo tipo. Ayer cuando hablamos me comentaste que querías sacar como unos kits. Sí, esa es nuestra intención porque me han preguntado mucho si yo hago clases, si yo puedo enseñar. En realidad eso me quitaría tiempo. Es más fácil reducir la cantidad de cultivo y envasarla en un base especial. Ponerle el manual ahí de cuidado y manejo de yapa, el recetario virtual que queríamos. Eso va a ser como un enganche ahí al recetario. Yo voy a hacer clases tuyos, si tú sacas uno, yo feliz. ¿Qué pasó con el rosado? Yo vi ahí una foto del rosado, lo encontré para ellos. Yo compro mi semilla de mis insumos en dos empresas y ellos tienen la cepa rosada, pero como yo estaba enfocada solamente en el blanco, en el gris, que son más o menos las cepas, no he vuelto a ensayar con el rosado, pero se ve precioso. ¿Y el sabor cómo es? No varía mucho, no varía, parece carne de pollo igual. Dependiendo del sustrato, ¿los champiñones tienen distintos sabores? ¿Se puede hablar algo de terruño con los champiñones? Yo no he intentado, pero sí he sabido que se puede mezclar, por ejemplo, lo han hecho con las podas y le han puesto cedrón, por ejemplo, o lavanda, y tiende a cambiar un poco el sabor. Yo aún no ensayo porque recién esta semana me entregaron mi trituradora, entonces todavía no practico con las podas. ¿Tú nos puedes explicar un poco dónde está la diferencia entre el clásico champiñón, el ostra y el shiitake? El ostra, aparte de que tiene muchas características que lo favorecen porque es bajo en sodio, bajo en carbohidratos, no tiene colesterol, no tiene gluten tuyo sobre que es anticancerígeno, protege el sistema neurológico, pero yo sé que el shiitake sí o sí deshidratado se potencia, se potencia todo lo que tiene el ostra y sobre todo lo usan mucho para una dieta anticancerígena. Y antioxidante también, es un superalimento. Exactamente, antioxidante, de todas maneras. ¿Y en cuanto a sabor es distinto? ¿Tú puedes preparar como platos distintos entre uno y otro? El shiitake es un poco más intenso el sabor. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Con el ostra? Mira, yo te lo digo por experiencia, porque estuvimos en el Don Martí Larraín del Centro del Emprendedor, me hizo la conexión con un liceo de acá de Colina, el Rigoberto Fon, donde tienen gastronomía internacional. Surgió la idea porque yo le dije, quiero masificar el consumo y quiero que la gente prepare cosas que están a su alcance, porque si es para comerlo en un restaurante, le dije, claro, a mí me conviene que me lo compre al restaurante porque me lo va a comprar a lo mejor mucho más caro, o por más cantidad, pero yo le dije, la idea es masificar porque tiene tantas características que son deliciosas y aparte nutritivas. Está reemplazando la proteína vegetal, entonces la proteína de la carne, yo encuentro que es un producto, un superalimento como lo tienen catalogado. Nosotros aquí lo hemos preparado en la parrilla, hay un poquito de sal, vuelta y vuelta y listo. Hay gente que le pone quesito encima, le queda más sabroso en un pancito rico. Hemos hecho ceviche, empanadas con queso, se ha hecho un quiche. Los chiquillos en el colegio prepararon, se hizo un ceviche de entrada, después nos sirvieron un charquicán exquisito, después nos dieron un risotto de mote con los hongos. También había un chupe, que queda espectacular, y unas masas rellenas tipo ravioles, con azafrán y con albahaca, pero espectacular. Nada de complicado prepararlo en la casa porque a veces uno las compra las masitas listas, o el chupe es súper fácil también hacerlo. ¿Cambiar la carne o la proteína? Sí, pues, de todas maneras. Qué bueno, buenísimo. Y la harina, eso no está en mi libro, la harina de champillones. Después de deshidratado el hongo, se pasa por un molino especial y se mezcla. Y ahí tienen la posibilidad, los que son alérgicos a la proteína del gluten, mezclar un poco de harina de hongos, o algarroba, que yo tengo a las chiquillas acá de Lampa, que preparan una harina, pero espectacular, sin gluten. Y ahí una mezcla, pues, de harina de arroz, de maíz, y vamos haciendo una empanada diferente o una masa diferente para la gente que tiene intolerancia al gluten. ¿Hay champiñones orgánicos? ¿Alguna certificación o algo así? Para eso estamos pidiendo la certificación nosotros, porque en este momento yo uso desechos orgánicos, podas, residuos de café, por ejemplo, que en el fondo se van a la basura, y ya acá se pasteurizan o a veces lo pasteurizamos con cal, y en el fondo no interviene nada más químico, nada más, es solo agua. Y de hecho se eligió también este cultivo porque usa poca agua. Aparte de eso, cuando ya termino de cosechar y termina su proceso de cultivo, por decirlo así, todo eso pasa a ser un compost para mi tierra del jardín. Yo lo vuelvo a reutilizar, pero ya en mi jardín. Prácticamente yo no boto basura, por eso también estoy eliminando la bolsa, estoy sembrando en tinetas, en baldes, para no contaminar. ¿Dónde se pueden adquirir tu producto? En el Instagram por el momento, porque no he ampliado todavía mis redes sociales, justamente porque estamos de a poquito. ¿Qué le parece si hablamos con Sunil, la emprendedora? Con yo, me parece. Bueno, primero, el nombre de ustedes es Stu, Fungi, Cultura, ¿cómo lo...? Mira, te explico. Nosotros cuando partimos, partimos como Encinas Gourmet, porque yo vivo acá en la calle Las Encinas, y Gourmet porque queríamos que nuestro producto estuviera ahí en la alta cocina. Pero cuando llegó el momento de inscribir, por decirlo así, topamos en que son palabras genéricas, y dominio de marca no podemos hacer. Entonces ya abandonamos esa idea cuando quedamos dos, abandonamos la idea de registrar la marca, y le pedí a don Luis y Fuente, que tenemos un grupo de fungicultores acá, y le dije, don Luis, puedo ocupar su nombre porque me gusta. Y me dijo, ya me dijo, ocúpelo, no más de repente se me ocurren buenas ideas, me dijo. Y nos gustó fungicultura porque queríamos educar y masificar el consumo y la producción de los hongos, porque no se conocían prácticamente. Aparte del blanquito, que es muy rico, pero los otros no se conocían. Entonces dije, queremos usar más que nada la palabra completa, fungicultura. Tampoco lo puedo inscribir, fungicultura también son palabras genéricas. Y dentro de las posibilidades estaba cambiar el nombre, poner un nombre que pudiera inscribirse, que pudiéramos tener dominio de marca, que prendieran en el fondo. Y nos quedamos con ese, con su fung. Me gustó mucho la imagen que tiene. Está muy linda. Sí, está muy linda. Eso es gracias a Bernadita Romero, la diseñadora. Me la consiguió don Martí Larraín del Centro del Emprendedor. Me dijo, sabes que tengo una diseñadora. Me dijo que quiere trabajar con una emprendedora de acá de Colina. Totalmente gratis, me dijo. Ella va a diseñar, va a hacer ahí todo el teje y maneje de tu nuevo diseño, me dijo. Así que aprovechemos esa oportunidad. Así que un saludo para ella. Se lo agradezco, quedó muy lindo. Sí, súper bien. Así que, por eso te digo, gracias a Corteva he ido consiguiendo muchas cosas. Se me han abierto muchas puertas, muchas puertas. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Para mí lo más difícil fue dejar mi trabajo, porque yo dejé mi trabajo por esto. ¿Qué hacías antes? Yo era monitora del Centro Bonifacia Rodríguez, de las Siervas de San José. Ese es un centro donde apoyan a las mujeres que tienen diferentes temáticas, por decirlo así, que están en sus casas, que de repente sufren violencia intrafamiliar, que están ahí oprimidas de repente, que no hayan por dónde buscar un camino y encuentran ahí apoyo. Apoyo. Bonita la orden. ¿Dónde crees tú que está el secreto de tu éxito, dónde estás tú hoy día? Mi persistencia. Ángela Aretio, mi asesora de Prodemu, ella me mandó el flyer y me dijo, Zuni, yo sé que usted está preparada para esto. Me dijo, usted es la que está ya instalada, usted es la que está produciendo, usted es la que está vendiendo, me dijo, usted postule, me dijo. Y ya, y yo cuando vi el flyer me asusté porque dije yo, está en dólares, está muy, 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 como muy grande para mí, dije yo, pero igual lo hice, igual postule. Yo no me achicó. Me acuerdo que ese día me puse a contestar ahí el proyecto y cuando llegue el momento de que tengo que enviar fotos y certificados y cosas y que dónde he estado. Y ahí me, ahí la plataforma ya me, dije ya no importa, le voy a decir a mi hija que me ayude y vamos a mandar los documentos y todo. Y cuando vamos a abrir de nuevo se me había borrado todo, pero como yo soy astuta, había anotado muchas cosas, muchas de las cosas que yo iba a contestar ahí, las fui como haciendo en un borrador, así que no nos costó nada. Lo llenamos con mucha fe y lo mandamos y dije que sea lo que Dios quiera porque esto sí va a resultar. Y un día así, estoy en una capacitación justamente en el Centro del Emprendedor para postular a fondos porque necesitaba fondos sí o sí para para seguir creciendo. Si este proyecto no se puede morir, tiene que seguir. Me llaman por teléfono y me paro calladita a contestar porque yo un teléfono desconocido. Dije yo, y me dice, ¿sabes qué? Tú has resultado la ganadora, me dice, del proyecto Talenta de Corteva. ¿Qué? Y yo no hallaba qué hacer, no hallaba si gritar, si saltar, si yo dije y no pregunté nada más, me dijo y después me dijo, te voy a mandar un WhatsApp, me dijo, para que anotes mis datos y me dijo, porque te esperamos el próximo viernes, me dijo, en un desayuno y te vamos a entregar tu premio. Y yo me quedé helada porque dije yo, ay, capaz que me estén estafando, dije yo, y sea un timo o, dije yo, y esta cuestión no sea cierta. Y ya, pues calladita ahí, escuchando la clase, me llega el WhatsApp. Ahí dije yo, ya, es verdad, es verdad. Y ahí ya no pude estar tranquila en la sala porque miraba a todos lados y dije, ¿a qué hora termina esto? Porque quiero salir y quiero contarle a alguien porque estaba ahí con esa alegría tan grande de saber que me había ganado ese premio inmenso que me ha abierto tantas, tantas puertas. Y ahí a la primera que llamé a mi hija, a la que me ayudó a hacer el proyecto, entonces, me dijo, qué rico, mamá, me alegro por ti. Y nada, pues han sido puras cosas buenas, desde que, en realidad, he luchado siempre por cosas buenas, así que feliz. Qué bueno, bien. Felicitaciones porque esto es un premio al esfuerzo, a la constancia, a la dedicación, ¿cierto? A la persistencia, como dices tú, así que espero lo mejor que sigas ahí chufando y ojalá que sigamos en contacto para seguir viendo tu... De todas maneras. Y probando estas maravillas, el chitaqui, el rosado, hay varias cosas que ya... Sí, se ven espectaculares, muy lindas. Me encantó conocerte también como persona, yo veo ahí que tienes toda una pasión y un empuje. Y ahí el apoyo de la familia que también es importante. De todas maneras, de todas maneras. Yo creo que tiene un potencial tremendo, o sea, es un súper alimento, hay poca cultura, o sea, mucho por desarrollar. Sí, de todas maneras. Así que, fuerza, fuerza, adelante y lo mejor, el mejor deseo. Un gusto. Muchas gracias. Qué bien, nos vemos. Hasta un éxito. Igual para usted. Chaito. ¡Gracias!